¡Suscríbete al canal! 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 A la cuadra de los álamos, donde la yegua llegó Ulises Corra su dueño, el gusto lo emocionó Junto con Meño Villalba, Rainer que él escogió Leyenda Lava o Quisarón, que al Futuriti la lleva Alítico Maturana, jugaría varias carreras Ganando a la malquerida, con cuatro cuerpos de bestia A la cuadra de los álamos, al encenar la redención Mucha gente fue testigo, la leyenda demostró El blanco que había metido, el respeto se le dio Y un saludo para el compa Neto Forras Para el Colorado Forras Y échenle con esas tres generaciones, primo La Jenny en tres ocasiones La leyenda han derrotado Caril en los salamitos, donde Conchorro ganó La segunda fue a los picos, tercera faja pintó El diaberito perdía, en las puertas se quedó Leyenda sabio tan fuerte, no más el polvo le vio Al carito lo vencía, con blanco lo derrotó De la cuadra los muchachos, la reta la mala cara Leyenda sabio tan blanco, y una revancha pactaban Más jugando esa carrera, la yegua se lastimaba Al abrirse los cajones, la leyenda se cayó